Este 10 de mayo de 2021 Quiero enviar un especial mensaje lleno de admiración y cariño A todas las mujeres madres y madres en potencia de PDM Gracias por ser mujeres luchadoras Que nos enseñan a trabajar con pasión, dedicación y orgullo Además nos muestran el verdadero significado de las palabras amor y sacrificio Gracias por estar presente en nuestras vidas día a día A todas las vendedoras, promotoras, supervisoras, liquidadoras, administrativas Y demás personal femenino Que Dios les bendiga hoy y siempre Gracias porque son nuestro orgullo De PDM en casa, en el país y en todo el mundo Por estar presente siempre con nosotros Muchas gracias Dios les bendiga Un fuerte abrazo y felicidades Quiero desearle muchas felicidades en este día tan especial a todas las madrecitas En especial a las de TDM Todos los hijos son dichosos en tener una Gracias Dios por permitirnos depender de ellas Yo le brindo un saludo a la mía que está en el cielo Gracias madre por darme la vida Y que la pasen de lo mejor El único amor en el que realmente creo es en el amor de una madre Por eso en este día quiero felicitar a todas las madres de mis compañeros Y en principal a la mía Felicidades a todas las madrecitas Muchas felicidades a todas las madrecitas de la familia TDM Que pasen un lindo y bendecido día En este día de las madres quiero enviar un saludo lleno de cariño, respeto y admiración A todas las madres que forman parte de la gran familia TDM Que el Señor las siga llenando con sus bendiciones Y les permita seguir adelante con tan noble labor Saludos y un fuerte abrazo Adiós Muchas felicidades a todas mis compañeras Que tienen la dicha de ser madres Se les aprecia mucho y como familia TDM se les lleva en el corazón Muchas bendiciones y feliz día De parte de la familia TDM Guachapán Te deseamos un ¡Feliz Día de las Madres! Feliz Día de las Madres, Madrecitas de TDM Son los deseos de este servidor y de toda la familia TDM Espero que siempre la pasen muy bien al lado de sus seres queridos Y que Dios las bendiga Gracias De parte de la familia TDM Son Sonate Te deseamos ¡Feliz Día de las Madres! Te lo pido por favor A todas esas mamás que trabajan día a día para sacar adelante a su familia Les deseamos un feliz Día de las Madres ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! pero en especial en esta oportunidad queremos felicitar a las Madres de TDM. Gracias por ese esfuerzo, por esa labor, por ese sacrificio, por esa entrega que día con día ustedes realizan a sus hijos y por ende el apoyo que nos brindan a nosotros como empresa. A todas esas Madres, un muy feliz día, mis mejores deseos y muchas bendiciones. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres! ¡Te lo pido por favor! ¡Pero no me dejes nunca, nunca, nunca! ¡Te lo pido por favor! Gracias por ver el video.